¡Gracias! Pueden implementar el juego en todo Roboré porque dicen que Roboré no es bueno, pero vamos creciendo poco a poco y ya vamos a ver un buen resultado Pueden manejar Football Connect Ustedes entran, se registran crean un perfil y ahí pueden colocar sus videos, pueden colocar sus fotos, pueden conectarse con gente en el mundo pero para ello ustedes tienen que ponerle cierto empeño, como ustedes saben, si ustedes son talentosos si quieren ser mejor que el otro talentoso de su lado, tienen que trabajar más